Hola oleománticos, bienvenidos a nuestro tutorial número 2 sobre el uso y la aplicación de aceites esenciales. Hoy vamos a seguir platicando sobre los 10 aceites contenidos en el kit de esenciales del hogar y sus más de 100 usos. Y hoy nos toca platicar de la menta o menta piperita. Este es un aceite muy delicioso que se puede utilizar de manera aromática en el difusor, se puede utilizar de manera interna agregando un sabor fresco a nuestros alimentos y también se puede utilizar de manera tópica, es decir sobre la piel. Para este caso se recomienda hacer primero una prueba de sensibilidad en el antebrazo. El primer uso que vamos a platicar es cuando comemos algo que tiene un olor muy fuerte como ajo, cebolla, mariscos, etc. Cuando comamos este tipo de cosas simplemente en medio vaso de agua agregar una gotita de aceite esencial de menta y hacer gargaras con esta mezcla para un aliento más fresco. En temporada de frío es normal que se nos tape la nariz. Para eso hay que inhalar directamente de la botellita o aplicar una gota en nuestras manos, frotar y hacer casita. Respirar profundamente y esto va a mejorar la sensación de nuestras vías respiratorias. El aceite esencial de menta tiene la particularidad de darnos una sensación fresca en la piel. Por lo tanto en época de calor agrega unas gotitas a una botella con spray y rocialo sobre tu piel. Si vas a rociar sobre tu cara asegúrate de cerrar los ojos primero. Después de un día largo nuestros pies se sienten hinchados y cansados. Para consentirlos hay que agregar un poquito de menta a sal exepson o a sal de grano y exfoliar nuestros pies. Si no quieres hacer esto también puedes a una crema ligera agregar unas gotitas de menta y masajearlos durante la noche. Les va a dar una sensación de alivio muy rica. Puedes también hacer una pasta de dientes casera combinando aceite de coco y bicarbonato de sodio y agregando unas gotas de menta. Cepilla como de costumbre y tu aliento quedará fresco y sano. Cuando nos duele el estómago una gota de aceite esencial de menta y unas gotitas de aceite de coco será nuestro mejor aliado. Aplícalo sobre tu panza y da masaje en sentido de las manecillas del reloj. Te sentirás mucho mejor. Finalmente el aceite esencial de menta es un gran aliado del chocolate y de la repostería en general. Agrega una gotita a un chocolate caliente con bombones o simplemente a tu betún favorito de chocolate. Hasta aquí la segunda parte. Nos vemos en la próxima.